Música Música Este es parte del camino que yo recorro para llegar desde donde trabajo hasta mi casa si me vengo por la autopista, lo que llaman la variante, por allí me ahorro aproximadamente 5 minutos, sin embargo corro el riesgo de que una gandola o un carro me lleve por delante y me atropelle, quedando mal herido o mal herido. Peor aún, pierda la vida. Entonces esos 5 minutos me pueden salir más caros. Lo que me ahorro en esos 5 minutos me pueden salir mucho más caros al final. Música Es por toda la autopista lo que llaman la variante. Por allí, por allí tardo un poco menos caminando pero corro el riesgo de que pase una gandola a toda velocidad porque voy caminando por el lombrillo y me atropelle o un carro que no vea que estoy caminando y me puede llevar por delante y me puede matar o me puede dejar muy mal herido. A veces esos 5 minutos que me ahorro de caminata me pueden salir más caros. Música 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 Música